Como no está Deadpool, te puedes poner por él hasta que se conecte. Puedes poner hasta 4-4-1. No, 4-1-4. Ah, también. Vale, vale. Pues Oscar, ponte delantero. Dice que se pone extremo ya. 4-1-1. 4-1-4-1. Yo cambio la equipación de Segura Buena Belleza. Luego te hago esto. Luego te doy los privilegios para que puedas cambiar. Lo de que Joaco debute en el boi pescado. Increíble, chicos. A ver, a ver, espérate. Yo no he visto el jugador de Joaco. No lo he visto. Bueno, luego lo veo. Vale, perfecto. Buscamos la partida. Vale, vale. Deme los tiros de esquina. Vaya Centragoto. Los corners. ¿Quieres que te den? No sé qué ha puesto Oscar. Ya, sí. Yo puse corners para él. Venga, chicos. Se viene. Vamos a esa historia. Humildad, Oscar. ¿Qué? Bueno, me puso una cosa para ver que está penal. Sí, ya. Ah. Y el otro tiene leve para ti y el otro para Joaco. Pues ese guapo Sospin no va a ganar el quinto. Pero de gratis. ¿Tenéis Freddy, chicos? ¿Para qué apostéis? ¿Quién creéis que va a ganar? Entre... O sea, el boi pescado o nuestros oponentes. Libre N. Chicos, en este video les voy a enseñar a cobrar todos y cada uno de los estilos que tenemos de tiro libre N-PC 24. ¡Qué bello, Joaco! No, no. Tutorial se ha puesto, increíble. Va, chicos, se ha puesto en la pedi. Venga, va. ¿Pero cuánto acabó un partido, tío? Os dame a mí al líder. A ver, lo busco yo. Claro. Va a estar a... Un minuto y a ver si... 20 minutos después. Sí, 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 sí. 20 minutos después. 20 minutos después. Cita, 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 cita. Vale. ¿Salgo? Sí. Sal, sal. ¿Sal, bueno? Ahora se pone Joaco, capitán. ¿Sal, Joaco? Sal, Joaco, sal. ¿Sal, Joaco? Sal. A ver, círculo, aquí otra. Joaco, sal. ¿Vale, círculo? Sal, Joaco, coño. Sal, Joaco, coño. Que si no, no va a encontrar oponentes, bobo. Que no es por eso, es por eso. Gracias. Vale. Entra. Entra. Que vas a coger. Ya está. Vale. Y mucha atención. Vamos a intentar colocar... ¿Jaco? ¿Qué has hecho, Joaco? ¿Para qué te va a dar? ...cercano a cuatro barritas. Así que lo ideal... Entra, Joaco. Venga, pongo en penales a mí. Ah, ¿se ha cambiado? A ver. Vale, ahora, ahora, ahora. Que vuelvas a entrar. Que estás afuera del equipo. Pero déjame ver el tutorial. Joder, tan malo eres. ¿Qué? A los roles, bro. Espérate. ¿Qué estás haciendo? Otro para abajo. Ya. Ya. Casi me voy para afuera. Ya está. Ahora sí, chicos. Ahora sí va en contraoponente. 10 minutos después. Tranquilos. ¿Por qué tienes tan poca media? ¿No le mejoras a tu jugador? ¿Jaco? ¿No tú? Tengo 83. A mí me sale 82. ¿Y tú, Joaquín? 83. Va, solo por una vez. Pero yo pensaba que tenía más que yo. Lo importante es disfrutar. ¿Ahora qué? ¿Nadie ha jugado Clubes Pro hasta ahora o qué? Increíble. Vale. Increíble, no puede ser. Me duermo. Ah, increíble. Z, Z, Z. Ahora, 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 ahora. Contra los Koji Bayons. Azul. ¿Seguro? No nos vamos a confundir. No nos vamos a confundir. Vamos, gente, vamos. Yo los escucho solamente, eh. Vale, vale, ok. Vamos a hacer historias, chicos. Un punto necesitamos. Un punto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Va, va, va. Yo la llego bonito de todo. ¿Quién es el 9? 5 contra 3. Madre de mierda. No pasa nada. Ahora 5 contra 6. 2, 3 contra 6. Con un poquito de fútbol. Al equipo le va a hacer pasos. Nada, increíble. Buenas. Ojo, el primer balón de Jaco ya lo está cagando. Pero pásala, te vas solo. Tranquilo, tenemos defensa. Vamos a meter un gol ya. Tranquilo, hay defensa. ¿Ves? Hay que confiar. Sube, sube, sube. Qué buen paso. A ver si alguien sigue rematando. Ajá. Bueno, 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 bueno. La de rematártela, ¿sabes? Dale. Buena, buena. Buena, buena. Centro, centro, centrado. Acá, acá. Mira. Sí, pasa, 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 pasa. Bueno, bueno. Ojo, el pase. Nada, la defensa. Tranquila, hay defensa, hay defensa. Bien. Mal. ¿Qué haces? Lo ha pedido justo cuando se me habías pasado. Vale, sube. Mira, Marco, mira, Marco, mira, Marco, mira, Marco. Uy, qué guay. Qué pase, te he metido. Dale. Aquí. Ay. Mira, juega aquí, juega aquí, juega aquí, juega aquí. Pásala, pásala, pásala. Oh, qué buen centro. Lo ha metido en la Wallman. Ya tiene más asistencia que Deadpool, chicos. Increíble. Son factos. Menudo lag. Ah, que tiene lag, dice. Hostia. Fue al juego, fue al juego. Fue al juego, fue al juego. ¿Quién supera a Deadpool? Yo acá superado. No, en verdad no sé cuántas asistencias tiene. Creo que ha hecho más de una. No, no. Dale el canal a Joko. Sí, ahora. Pásala, mira, pásala. Esa es. ¿Qué hacía ahora? Qué hacía. Uy. PENALTI. Casi. ¿Por qué eres tan ZZ? Es que no lo entiendo Que si, escorpión Ya te vimos Pásala, pásala Sube, sube, sube Pásala, Óscar, pásala, Óscar Vale, vale, bien Vamos a envolver Y que se mate después de gratis No, no acuera Vale, mía, mía, mía No, no es No, vale ¿Quién la pidió? Yo no, no sé quién la pidió Hola, chico Hola, Adri Ya quieres que sea lunes, ¿no, David? Te entiendo A ver si Adri y David Ojalá podáis comprar el plus Para que así podamos jugar clubes pro también Entre todos Hola, Bruno, discúlpate ¿Cómo? Te vamos a dar el pase con el delay que tengo tú Ah Ah Le va lag, chicos Le va lag Uy, casi Espérate, está feca, está feca Tuta madre ¡Ey! Mierda Vale, tuya ¿Túya? Pasa, pasa, pasa Falta, falta, falta Dime Adri, ya quiero que sea el lunes y me den ya en chingada Lo siento, tengo que tirarlo ¡Hijo de puta! Te ha puesto a los mamón ¡Hijo de puta! Espera, espera Ahí va, ¿eh? ¿Túya? Tuya Pasa, Pasa, Pasa ¡Ale! ¡No! ¡Cada conmigo tiene muchos contactos! De eso del pan ¡Hijo de puta! ¡Te arroba aquí, Miguel! ¡Pasará! ¡Ah! ¡No lo pide, pero lo voy a ver ahí en la puerta! ¡Bien, bien, bien! ¡Pasa acá! ¡No! ¡Ahí no la pidas! ¡Te tiene cubierto! Vale, mira, Joaco, ábrete ¡Ah, mierda! ¡Culpa mía, culpa mía, culpa mía! Tenía que haberla pasar ¡Madre mía, vaya defensa! ¡Vaya! Hay defensa, hay defensa, hay defensa ¡Efe, chicos! ¡Uy! Casi O sea, de puta nada ¡Pero qué hace el CPU! ¡Sigue, corta el pase! ¡No, nos hemos quedado sin Oscar! ¡Ah, vale! Iba a decir, nos hemos quedado sin Oscar ¡No! ¡No me estoy yo! ¡Está saliendo en la portería! Vale, Joaco, sigue, sigue Vale, bien, bien, Joaco ¿Pasa? Vale, vale, vaya, vaya Vale, vale, buena, buena Se saca un córner Vale, Joaco, meto un centro, meto un centro ¡Ay! Buena, 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 buena Vamos ganando, que es lo importante De momento Pues igual si empatamos, igual no sirve Sí No marca, no marca, ¿eh? No nos pasa ¿Portera? ¿O portero? Es portero, es portero No ¿Qué pasó? Dime, son unos paycrios, ¿o no? Chao, no Dime, Adri Cuida con esa, cuida con esa Bien, bien Para que no cabecee Hay dos altos, cuidado, ayúdame La última está, ¿eh? Va a cabecear, va a cabecear el calvo Bien, bien, bien La última está, ¿eh? Vale, vale No hay predi... O sea, como no habéis apostado por el otro equipo Pues nada, se devuelven los puntos Cinco, seis segundos, se demora y no pasa mejor Ah ¿Y no has pensado en cambiarte de compañía de wifi? Es broma, es broma Es broma Es broma No, es broma Es porque vives en Latam y estás en Chile Yo estoy en España y él está Oscar en Estados Unidos Entonces, es diferente Bueno, me quiero más porque es por la galito Yo ya le he dado, ya Ya está, ya está Oscar? Juega aquí, juega aquí, juega atrás Ahí está Ah, mierda No Vale, bien Jaco, pide el pase también Si no, el CP1 no te vale el pase Vale Qué bien Joder Eh, me han lesionado a mi jugador, hijos de puta La puta, la puta, la puta, la puta, la puta, la puta Esa es ¿Quién? Esa es Ah La hacen fuera del juego No, me han lesionado Me han lesionado Me han lesionado No, ¿qué hace la CP1? Llego, llego, llego Me tira en prancha Me tira en prancha Mira, esa es Ahí está Centra, centra, centra Sigue, sigue Pasa Tira, tira, tira Uy, penalti, penalti, penalti Bien Oscar, es tuyo, eh Es tuyo No falles Vamos Dobrete de Oscar en este partido, chicos Increíble ¿Dónde es gol? Solo uno El pelota fútbol ¿Eh? El otro fútbol Ah, es verdad, es verdad, sí, sí Es verdad Yo acabo de dar una asistencia Y Oscar le marca un gol Y yo, nada Tengo salud Sí, pues sí ¿Tú lo has pasado? Tienes tu que tiene el penaltio Pero eso no cuenta como asistencia, bobo Qué buen pase Mira Ya se cree brasileño, tío Es increíble Se cree samba brasileño Bueno, la portera sí la pasa Uy, qué buena Tuya Atrás y no Atrás ¿Cuatro coño? Vale Tú ya Ahí está No Dale CPU Vamos Y tu mamá es hombre Pero y este fútbol champán Con Joaco Que es Increíble Vaya Tiene a cabra Ah, no El gol de la humildad Pero ¿Cómo la vas a pedir, Joaco? Cabrón Ahí no Me están bronqueando Buena, buenísima Centra 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 Mierda Chicos Claramente Oscar se ha puesto en medio Y no he podido marcar con él Es broma Me abajé para que me tirara el culo Y este fútbol 7-7 sin Adri Cuando juegue Adri Pues será mejor Probablemente Y la vi también Nada, nada, nada Tranquila En defensa sufrimos carencias Ay Pina, pina, pina Que me la he agarrado Bueno, si Le ha dado A la CPU Vaya pase ¿Cómo has rematado? Muy malo Desde ahí tiene que ir entre los tres palos por lo menos Por lo menos Si, pasa Agua No bueno Vas a entrar, vas a entrar Está haciendo lo mismo a cada momento Sacra Que parado Por eso Adri se ofreció para hacer ¿Qué? Para hacer ley Mírame, mírame al hueco Al hueco Esa es Joaco, tuya Es que es muy lento Que es muy lento Es muy lento Quería regatear Es muy lento Va con el bastón No, no puede ser Cachudo 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 No, no es mía Ah Vale, vale Serios, serios chicos Serios Sin cagadas Sin huevadas Vamos, vamos, vamos Que nos remontan Que nos van en empate Pero bueno, da igual Esto se gana Venga Esta vez Cabrón Ay Ay, qué pena Sí Tuya, tuya Ah, qué mierda Hay que estudiar ese que más velocidad tiene Sí, tengo que correr yo, entonces Bueno, bueno, si pasen Bueno, bueno Se remate Remate a lo mejor mi abuela La peña, la peña La peña Qué mal, tío Vale Tranqui, tranqui No, aquí Juega aquí Puta Se pego Tú ya Se pego Mira, mira Mira, mira Mira, Joaco Mira, Joaco ¿Qué hace? Múmero Ganala, ganala, ganala Ganala No me da tiempo No me da tiempo de girarme Sí Me da regal Que va con el bastón mi jugador ¿Qué hago? Regal Tío Lo hagas regal ¿Jaco pasará? Esa es ¿Vale? No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Aga, 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 aga Mira Ah, era bueno Que bien Que bien Dale 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 Uy No Centra, 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 Yoko Centra Centra, centra Va Ah Está chiquito Ay, el rebote Aguantamos, aguantamos Aguantamos Fue al juego, fue al juego Vale, no hay prisa, no hay prisa, no hay prisa Tira la larga, Yoko Tira la larga Esa es, esa es Bien Vamos Esa es, gente El de arriba El de abajo también Yo soy el de abajo ¿Cómo? Oscarillo, chicos, MVP Me entiendo de Marcelo, la madre de Hugo Zanovey, Doña Melida falleció en el día de hoy La familia de Pero, ¿qué dices? Menudo de ley tengo Hostia, Yoko, te va Si que te va Mal, ¿eh? Pero bueno Has dado una asistencia, Yoko Has dado una asistencia MVP, Oscar Hostia, pues Yoko ¿Cómo se llama tu jugador? ¿No está? ¿No? ¿Entre los cinco? Sí, se llama Melgado Ah, Delgado se llama No, no ¿Qué va, no? No, no es pero cinco Hostia, no está Nada, da una asistencia increíble Yo he sido el tercer mejor del equipo Increíble Yo el primero Ganamos, chicos Y eso significa que ascendemos a División 4 División 4, gente Venga, lo mismo La misma táctica Los mismos errores Los mismos proveedores Chaco, dale, listo Ahí está Ya está Ya está Increíble, chicos Lo, 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 lo Debería ir a ser de extremo Por el ritmo Dice que debería ir a ser de extremo Porque tienes mucha velocidad ¿Otra vez? Son los mismos, ¿eh? Son los mismos Sí, no, no Apuesten, chicos En la previa, va, Adria Yo me puedo poner La media No me he dicho eso Que yo quiera ¿Cómo la media? La media es Tienes que ir mejorando Tu jugador El número Eso es aleatorio O sea, tú te lo puedes poner Y el personaje Te lo puedes crear Como tú quieras No van a meter cinco ¿Cómo que no van a meter Cinco Son los mismos Sí, son los mismos Te estoy diciendo Pepe, estoy afectado Mierda, mierda Ahora, ahora, ahora El número de la camiseta Te lo puedes poner tú Como quieras ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Qué falta? Venga, va No pasa nada Ya nos está robando En noche de Pero no pasa nada Sí, sí, Joaco, Joaco Joaco, tuya Chuta Que te la quitan Buena, 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 buena Centra, centra Eh, eh, eh Ya está en la madre ¿Cómo? 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 Uy, qué buena 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 Ah, jugó Ya se cree Ya jugó Vinicius Se cree ya Ya se cree Ya se cree Ya se cree En el samba brasileño Igual que Óscar Siempre lo mismo Yo soy brasileño Hostia, tío Hola Pues ahí está Tomar samba brasileño Mi compañero está No vale Se viene el prime de David Se viene Estoy enojado, chico Pero, ¿qué es eso? Un pase para ti ¿Un pase para quién? Para el oponente Sí Espérate que Que nos va a regatear Este tío Qué buena Qué buena Qué defensa Increíble Qué chiquita Madre mía Cómo juega Mira, Joaco Mira Mira, Joaco Joaco Pásala, coño Vale Eh, qué falta Nada, nada Yo estoy enamorada Mi compañero está enamorada de mí Estoy sin reflexión Ancarames, Ancarames Ancarames, Ancarames El genio del fútbol mundial Vaya mía Cuidado Que suben con peligro Atención Nada, nada Grande Juan Juan Raval 1 Bienvenido Gracias por seguirme Mierda Upa ¿Dónde vas? Mira, mira, Joaco Mira, Joaco Tira, tira, tira Buena, buena, bueno Joaco Se ha intentado PC5 No, somos de PC4 Y Xbox One Bueno, soy Oscar Eh, es Sibad Y tiene la PS5 La PS5 También Pero está mejor Me remontar Acá Qué bien Sube, sube Pero te quedas atrás Sube más a la banda Mírame Ah, estaba aquí ¿Jaco? Saca algo Saca algo, Joaco Ah, Joaco Va por Nueva Vines Bueno Mira aquí, mira aquí Juego aquí Sigue Vale, buena Grande de respuesta Grande, buena apuesta Por mi Bueno, por nuestro equipo Estamos con el Boy Pescan Cruz Pro Nada, nada No es penalti Eso no me jodas Opa ¿Me dejó de seguir? Ah, increíble Ah, Oscar Cabrón Pasará el hueco Ah, bueno No sé quién hace ahora Venga, va Uy, qué buena, Joaco Tú ya chuta, chuta Pero no el muñeco Pero no el muñeco Venga, si le hemos ganado Le podemos ganar otra vez No me jodas Mira Vale, suya, suya Hola, el Mazatín El novio Mira Mira, mira aquí Mira aquí Bueno Eh, para la entrada Bueno, bueno Mejorate el tiro desde lejos Alguien tira, chicos Alguien trata Para las estadísticas, chicos Uy A ver si entra ¿Cómo? 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 Va a entrar Ya, vale Yo vengo ahora Ya vengo Vale, vale Rápido No, chicos Nos quedamos en nuestro delantero pichichi Increíble Tranquilo, el portero No te pongas celosa Os quiero por igual Tú eres tonto, Adri Pues nada Pues nada Nos amaca Cubribari, chicos Hijo de su madre Ahora ¿Por qué juegas mejor que antes? No, Oscar No, Oscar está fecada, tío Yo no debería subir la altura de los jugadores No sé ¿Cómo se puede hacer eso? No sé con si se puede Estamos sin Oscar, Yoko Así que No, no se lo den a Oscar Puta madre Pásale acá Mira, juega de nuevo Adelio, tío Ey, Adri Tranquilízate Hostia, qué palada Qué verga, loco Qué hace, qué hace Uy, qué buena Buen cambio ahí Ay, Jaco, pasará Mira, pasa el hueco Oye, ya Nos están coreando Joder, tío Qué mierda Bueno, chicos Se termina la Predic Vaya versión terrible Del bollo pescado No, qué comida Qué imposible ¿Cómo? Si le hacemos ganar antes Si le hacemos ganar antes Vale, que si ganamos Somos campeones Debería ir de portero Pero entonces ¿Pero para qué te lo creas de extremo? Si ganamos un campeón Venga, va No tengas sus defensas O sea, yo Venga, va Cómprate el FIFA Bueno, le das por FC Me traeré un campeón Me traería un campeón ¿Qué es eso? ¿Está FK? ¿Está FK? Ya no Estaba Debería ser mediocampista Y portero ¿Quién? ¿Tu jugador? Eso como tú veas Bueno, bueno, bueno Mientras que juguemos todo Mira atrás Atrás, Choco ¡Choco! ¿Está atrás? Nah, chicos No, bueno, ¿tá? Porque sabes que no puedo llegar Uy, qué buena Y... Gracias, ¿te? Bueno, bueno Hostia, hostia Y se la lleva Vale Ya está haciendo huevadas No, hagas huevadas Que vamos perdiendo El otro Uy, qué buena ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡No! No le da tiempo Ha tardado medio año Iba a chutar Está mal juego Sí, atrás Atrás ¡Mete un paso atrás! ¿Dónde vas a pasar? No sé por qué ¿Por qué será, no? Por el mando, quizás ¡Ojo! ¿Tú ya, Yoko? ¡Ah! ¡Puta madre! La recuperé, chicos Era que dieron pase para atrás Pero bueno, está bien Está bien Me quedé viviendo En el performance Entre el mundo delante ¿Qué dice esa? ¿Qué? Vamos a llenar Remotado Como tú sabes Hostia Y se lleva rebote Es increíble, tío Vamos, vamos, vamos ¡Pásala, pásala! ¡Mira, Óscar! Falta, falta Es que en la vida real En la vida real Siempre me dijo En la vida siempre dijo Que a mí Ah, pues Si quieres ponte de mi centro Te animo a que compres Una bandera Y voy pescado Esto es mío, chicos Hijo de su madre, tío Cabrones Vale, toma No Mierda Le da un puto pase, tío Qué asco Vale, tío No puede ser Perdí el fútbol, chicos Perdí el fútbol Mírame la banda 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 Ahora que no te se fuera de juego Atrás, atrás Ahí no era Mete centro o atrás Vaya mierda Y se sale bien, tío ¿Qué dijiste, Adri? No te escuché Ah, lo de la bandera Si me das el money Yo lo compro ¡No! Jaco, ¿por qué dijiste Antes? Nos van a golear, verás Puto Puto gase, tío Jaco Le dije a ella Que si está Tres este paraí Si yo Depul Depul que está Ah, Depul Me ha escrito Depul Creo que está Mírame, mírame Tuya Joaco Tuya Joaco Joaco No puede ser, tío Y por eso Tuviste que meterte No, no, no Pasará, cabrón ¿Quién está entrando y saliendo, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Cómo te corres? ¿Cómo? Sube, Joaco Sube No te he visto Joaco Por favor Centra, centra Sigue, atrás ¡Eh! Mierda No hay química, chicos No hay química Cero de química Cero de química Tuya Ala, ya está Pásala ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que pase Que pase Que pase Qué hueva la, tío Bueno, que hoy Oye mañana A eso ¿Qué es esa mierda, tío? Pasa, pasa, pasa Para adelante para adelante joder tío se la devuelvo todo calculado chicos todo calculado todo calculado ¿por qué me lo pasa a mí ahora? mi jugador es chiquito ah bueno vale chicos no le deis al siguiente partido salganse porque supuestamente Depour se va a se bonir vale por cierto os doy los puntos para que para que apostáis por el rival ¿cuánto se ve como el que le metimos al Barça de Cagno? que sí vaya vaya aposté yo en mi cuesta secundaria que gané ¿en serio? no soy de PC5 otro que me dice de PC5 es de Xbox One y de PC4 lo pone ahí y bienvenido aparezco top 5 mejor en su personaje lo máximo que puedan PC4 PC4 no puedo morarlo no tienes ese comando yo no creo que sí vale yo ya estoy vale yo ya estoy vale yo ya estoy he dejado una de PC5 no tengo que ver no tengo que ver yo creo que yo creo que la culpa comentáis que todavía en la capitalía No sé, pero esos dependen, ¿no? Cuando quiera mañana se lo del Capi Pero que te una, que te pueda dar el Capi desde aquí Cositas Vale, Jaco, faltas tú Que falta, que falta, que falta Jaco Increíble A las 1 chicos, evento de Fortnite, es decir, en 2 horas Pero aquí no importa el evento de Fortnite Si eso se puede ver por YouTube Es que hay gente que la mente se le queda un poco cortita No mira a nadie Pero está en directo ese men ¿Estás viendo aquí el Slim? ¿Por qué no puedo dar 7 de yo y 5 de WC? Porque son 6 y 5 Quito a Goretska A estas que quita a alguien y pone a 1 de WC Goretska por 1, bueno, no, es que, es que, vale Los de PC 5 son todos retrasados Opa, lo que ha dicho ¿Quién digo eso? Desde que tengo Xbox me siento más inteligente ¿Ves, Adri? Claro, claro Son factos, son factos Son factos A ver, Adri, que... Tú seas un idiota, no lo voy a culpar Comprando Xbox, no sabes que la Play 5 tiene en vez de modo grandioso, pero bueno Ya falta poco para el evento de Fortnite Ah The Raspberry 3 tiene 6460 puntos, el cual 23 de la clasificación Ah, que Joaco se ha puesto portero Ah, bueno Chicos, hay portero ¿Por qué estás haciendo esta deuda? ¿Cómo? Si tú no es un directo de Twitch, tienes que estar en duda Ah O sea, no se ve nada, pero está en duda O sea, es una cosa Yo, como comprenderás, no te puedo poner a... Los penaltis es de Oscar Que es el que más esto de penaltis tiene Déjate mandarlo a la... Los Corners ¿Vas a tirar Corners siendo portero? Tú eres tonto, Joaco Te doy una falta de Hanna, si quieres ¿Cómo vas a tirar los Corners siendo portero? Me dicen igualita, sí Y como nos metan gol por tu culpa, verás Igualita 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 Ah, sí, esta tía enseña sus pechos, sí ¿Cómo Twitch no la balea? ¿Cómo? ¿Para qué? Twitch no la balea, pero si tú dices... Me cago en la... te balea Oscar pasa name Dice que se lo pases a Jaco también Ojalá se mueran los usuarios de PC5 que no saben que Eldersport FC vienen con las dos versiones Pero los de Play 5 pueden jugar con los de Play 4 y Xbox One Pero tienen que tener eso de esa versión Tengo un post de Twitter lleno... ¿Cómo? Venga, vamos... Vamos con la roja, chicos Nos enfrentamos a Happy Pon azul, azul, azul No, rojo Pon azul, ¿qué? Demasiada tarde Llega Jonathan y Mandarín Chicos, ya sabéis No me sigáis para que nos mande el link Busca el coño, yo controlo Y lo manda igual, tío Vale, chicos, se apuestan a la Predi ¿Quién cree que gane nuestro equipo, el Boy Pesca o nuestro rival? Yo lo veo claramente Ah, es un meme Un partidazo de fútbol Estoy muy emocionado No es por el partido Veamos, chicos Vamos, vamos, vamos Toma Centro, centro, centro Vaya Era bueno, pero... Cuatro por favor, cuatro por favor Cuatro por favor Cuatro por favor Cuatro por favor No son pases Bueno, le pongo Espacio Ah Bueno, ha dejado Bueno, corto Jugamos, jugando esas jugaditas Vuelta, vuelta En la hora Bueno ¡Ey! ¿Dónde hayáis ¿Dónde hayáis? ¿Dónde hayáis? Confiamos en ti, Joako Confiamos en ti Confiamos, estoy atento Cuidado, Joko, sal Hay porteros, chicos ¿Qué hace? ¿Pero qué hace, Joko? ¿Qué hace? ¡Cabrón! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Ah, bueno! ¡Ahí te hago ray cuando termine! ¡Es penalti, es penalti! ¡Solo es penalti! ¡Aquí! ¡Estás fuera de juego, Bobo! ¡Aquí! ¿Por qué la pasa atrás? ¡No, pero no ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamoo! ¡Cerebra, Joko! ¡Cerebra, Joko! ¡Vente para acá! ¡Aquí está celebrando desde la portería y por el chat, increíble! ¡Soy buenísimo! ¡Piénsate en quedarte de portero! ¡Piénsatelo! ¡Sí, ya te lo digo! ¡Y gracias, por favor! ¡No sé qué es tuve ahí! ¡Listo, te lo digo! ¡Grande! ¡De resupuestar! ¡Hay que apoyarse! ¡Una pregunta, Jone! ¿Y es sobre cuánto más estabas en el stream? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Puénsatelo! 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 ¡Y es solo uno! Son tres, son tres. Cuatro, cuatro. ¿Confíamos, Joko? ¡Buenísima, Joko! ¡Grandísima! ¡Madre mía! ¡Hay portero, chicos! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Aquí va, va, va! ¡Déjate la otra! ¡Aquí va, Joko! ¡Súbe, se pasa! ¡Opa! ¡Qué hace! ¡Qué negro! ¡Ah, mierda! ¡No se giró! ¡Pasa, pasa, 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 pasa! ¡Buenísima! ¡Mira, mira! ¡Mite centro! ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¡Cámbiate el joystick! ¡Joko, confiamos! ¡Confiamos, Joko! ¡Confiamos! ¡Joko, confiamos, confiamos, Joko! ¡No salga, no salga! ¿Qué hace, qué hace, qué hace? ¡Opa! ¡Opa! ¡Ahí está! ¡Uh, qué buena! ¡Ponte, ponte, 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 ponte! ¡Ay! ¡Joko, ponte, 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 ponte! ¡Ya no le apuestan 50 puntos a tu equipo! ¡Grande, Oscar! ¡Nadie apuesta para el rival! ¡Todos confían en nosotros! ¡No! ¡Joko, no hagas huevalas! ¡Joko, no hagas tonterías! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡El otro estaba saliendo de la portilla! ¡Sí! ¡No se gira, no se gira, no se gira! ¿Por qué tarda 40 años? ¡Vuelve, vuelve, Joko! ¡Si estás adelantado, vuelve! ¿Qué hace, tío? ¿Pero píllala? Se queda mirando, tío ¡Joko! ¡Confiamos! ¡Ojo! ¡Que juega con los pies! ¡Joko, eres tonto! ¡Joko, eres tontísimo, tío! ¡Eres tonto, Joko! ¿Qué haces, cabrón? ¡Sácalo de ahí! ¡No había nadie bajo palo! ¿Qué haces? ¡Y la pasa para atrás! ¡Es rápido! ¡Ay, tío! ¡Tengo que mejorarle! ¡Para que se gire más rápido! ¿Qué es eso? ¿Cómo le puedo mejorar eso? ¡Y me parece que da mal pase! ¡Recuerda que tengo el dash, cabrón! ¡Joko, no salga de la portería! ¡Joko, no salga! ¡Por todo, gracias! ¿Cómo salga? ¿Cómo salga? ¿Cómo salga de ahí? ¡No se puede perder la posesión ahí! ¡Joko! ¡Vale! ¡Hay defensa, chicos! ¡Hay defensa! ¡Quita! ¡Ah, pero no te vayas para donde está el oponente! ¡Ojo, buena! ¡Mírame! ¡Ah! ¡Chivos relajados! ¡Epa! ¡Epa! ¡Bien! ¡Epa! ¡Epa! ¡No, no, ya que estoy de PC4, hacen el acción! ¡Sombre! ¿De por? ¡La piba, la piba! ¡La piba! ¡La piba! ¡No, joko! ¡No seas cagón! ¡Pai! ¡Uacob! ¡Uacob! Déjate de huevadas, loco ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, Joaco Joaco Joaco, juega de jugador si quieres salir Juega de jugador La próxima vez no te pongas de partero Juega, juega de jugador El 5 cambia de camiseta DePool, estamos jugando clubes pro Ata, bueno, ahora juego Con los cables, si hubiera de mirar el pase de batalla ¿A quién le importa el pase de batalla de Fortnite? DePool, con todo respeto, cabrón Pero a quién le importa el Fortnite en estos tiempos Si yo compré Si es buta, es su plata Joder, tío O sea, ¿te vas a pasar haciendo misiones en Fortnite antes que jugar clubes pro con los ganas? No, es increíble. Yo pensaba que Deadpool... Buenísimo. Pero a quién importa el nivel 40. ¿Te da un dinero por ser nivel 40? 40 y es hasta nivel 50. ¿Por qué no puedo subir 10 niveles en un momentico? Es bueno para el mundo, que te da experiencia más rápido. Ah, qué mierda. Expulsión en expulsión. Tuya, 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 tuya. Por favor. Hola, por favor. Hijo de puta, se ha puesto ahí uno. Ay, qué cabrón, cómo ha borado. Ya. Tú ya. Vive. Pero si vas a hacer el evento final de Fortnite. No lo sé, no creo. Mira. Mierda. Puede, yo creo que sí, pero no sé. Yo con los años, gracias. Te amo. Tuya. Tuya, tuya, tuya. Buenísima. Pilla balón, pilla balón. Pilla balón, pilla balón. Vamos. No, David, que luego puede que hagamos lo del evento de Fortnite. ¿A qué hora cuánto falta? A las dos horas. No, pero en tu país, digo, aquí, ¿cuánto falta? ¿Qué vuelves allí? Dos horas. Ah. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. A las 1 de la tarde de mi país. No sé a dónde estáis ahí. Descuido. Chicos. Tengo Tik Tok. Bien. Bien, mírame. No. Demasiada tarde. Demasiada tarde. Ahora sí, más allá sí. Tampas en fuera de juego. No la pidas en fuera de juego. No la pidas en fuera de juego. Le da pedido. Jaco, por favor, no sácate la portería. Estamos en empate. Jaco, Jaco, Jaco. Jaco, Jaco, Jaco. ¿Ese falla? ¿Ese falla? ¿Ese falla? Epa, esa es roja. Me ha hecho una entrada por detrás. Esa es roja. ¿Cómo que amarilla, tío? Mira, 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 mira. Tranquila, 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 tranquila. Jaco, por favor. ¿Qué hace, tío? Jaco, de verdad. Jaco, te lo pido, por favor, amigo. Te lo pido, por favor, Jaco. Mira, mira. No. O si... O si... O si también puedes hacer, Jaco, es controlar a todos los jugadores. O sea, a los bots. No, pero que se quede de portero para que no salga. No, pero es que él va a querer salir, por eso que se cambie de portero. Porque... Si va a estar saliendo a cada momento, es un peligro. No salga, no salga, no salga, no salga. Escúchame, no salgas, no salgas. En ningún momento salgas, ¿ok? En ningún momento salgas. Fuera el juego. No, sigue, sigue. ¡Uf! 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 Espera, jugadita, 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 jugadita. ¡Cabrón! Espérate. Estoy rápido, estoy rápido. ¡Uf! ¡Uf! No te salgas. Vamos a jugar. Tienes miedo, chicos. ¡La chuta, 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 chuta! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡El partido se ha marcado! ¿Cuál es la opinión de ustedes? Adam Pearce, Ian DeVille, William Regan, Jaime Majo o Jaime Majo? Elijo para ser... O la manera de la máquina, elija por si yo estoy pensando en el Ginexi. Yo diría... William Regan. Le queda bien el Ginexi. Me merece mis 10. ¡Caco, por favor, no salgas! Te lo pido. Cuando vayamos 4-2 salgo. ¡Bien! Cabrón, Jaco. ¡Bien! 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 Literal. Es que ¿cómo le mejoro eso para que se gire más rápido? ¡Bien! 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 ¡Jaco, el portero, chicos! ¡Hala! ahora roja 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 venga para tu casa venga guaco pásala guaco pásala guaco pírame pero guaco vuelve 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 ah vale si centra 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 dime de respuesta que ha pasado mira pásala cabrón sabes dar el botón del pase ahora ahora joder loco hostia que tiene dos rojas uy tía pero a ti que no te la pase estás fuera de juego se puede jugar hoy en por c5 y xbox series pero que consola tienes la play o la xbox que consola tienes no sé a ver a ver atrás vale bien vamos vamos ah tiene las dos salgo señor jacob cabrón cuando remonten verás jacob mi momento ha llegado otro jacob 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 cabrón pasala 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 que te vas a la que encima bobo bueno vale gracias tienes la edición de andaluz tienes la edición de que se puede jugar con xbox one Chirena, Chirena, Joaco, Chirena Pásala aquí, Chirena, Chirena ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Qué brazo! ¡Qué asistencia! ¡Sai dos, chicos! ¡Victoria! ¡Campeones! ¿Viste fútbol champán? Yo con cuatro goles Soy buenísimo Esa la tengo, pero como no compito con ella No los sé, apenas 10 partidos Ah, da igual, Andaluz, de qué nivel seas Si aquí tampoco no somos pros Chicos, ¿saben cuántos goles tengo? Así que Andaluz, si te quieres animar Busca Bobby Pescado en esto de Clubes Pro Y entra, si quieres Mientras más, mejor 17 partidos, 14 goles, 2 asistencia Opa Simplemente el mejor jugador del mes Hola, bro, estoy viendo el problema de ti casales de hace unos meses y veo que nunca me contestó No, a mí tampoco, Adri No te preocupes Yo ya ni entro Simplemente el mejor jugador del mes Adri, no soy nuevo Adri, no soy nuevo Busca a Bobby Pescado, Andaluz 27, Bobby Pescado, que así se llama nuestro equipo Mira, juego, un tío portero pero dos salgas Va a salir, que va a salir Hasta que tengamos cuatro goles, si está 4-1 sale, pero si no está 4-1 no sale Bobby Pescado, mira, si te lo escribo Mira, así como te lo he escrito, voy pescado, se te ha faltado la otra vez, pero está así, está bien Da igual que diversidades, Andaluz, da igual, si aquí tampoco no tenemos muchos niveles 42 ¿Qué ha pasado? Ya casi, bro, ya casi El otro con el Fortnite, tío Hemos ganado 4-2, un partidazo y 5, un partido espectacular Bien, tremendo eso Pero, ¿cómo vas a hacer los corners si luego, como nos salga mal el centro, nos pillan la conta y no el portero? Tú eres tonto, Jaco Ponemos que un nivel largo y ya está De los tíos libres Los lejanos, porque los cercanos no me la juego Yo no, vamos ¿Qué era para mejorarle esto del giro, eh, Oscar? Regate y ritmo Regate Sí, porque el regate sabe que es la ruleta y se mueve más rico con el ritmo también Vale ¿Qué chinges en contra mía? Sí, es buenísimo Buenísimo, dice cabrón Si casi perdemos, porque los dos goles que nos han metido es porque ya salían de la portería Sí Después me tuve que dejar el nado y remontar Ya, pues es cabrón y ya les pego Ya tenía el cam, eh, Adri La defensa es malísima ¿Cómo que la defensa es malísima? Sí, pero la química de Juárez y Joachos en este partido ¿Cómo se puede ver eso de los goles y asistencias? En la plantilla Ajá, sí, en la plantilla A ver, Joachos, ¿cuánto tiene? Tres partidos jugados de Joachos y dos asistencias Hostia puta ¿Yo cuánto tengo? Tiene 17 partidos jugados de Oscar 14 goles y dos asistencias Yo también he jugado 17 3 goles y cinco asistencias Y Depura jugado 12 y ya marca 6 goles y cuatro asistencias Yo tengo cuatro estrellas del partido y tú tienes cinco Ah, sí ¿Dónde se ve eso? Ah, vale, vale, sí Hostia, cinco, hostia Tengo cuatro Increíble No sale el crew Entonces Es que a lo mejor no tienes la edición esa que te digo De que se puede jugar Sí, pescado, mira, como sale arriba Ah, es pescado Ah, vale, perdón, perdón Me he equivocado Me he equivocado Perdón, Andaluz Me he equivocado yo ¿A ver, buscar así? Que sí, Adri, que me he equivocado O sea, no lo estás escuchando El siguiente no lo juego Voy a descansar Mejor juego el tío que descansar Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Espérate Vale, aquí está Andaluz Vale Tenemos al nuevo compañero, chicos Es que el defensa Me ha dicho que es portero, creo O bueno, no sé Da igual Si es portero o bueno, portero Sí, porque Joaco mejor juega delantero No, de extremo, de extremo Tampoco es bueno de extremo ¿De qué rinde? Eh, Joaco, luego de este partido Te dejo editar las camisetas ¿Dale? Luego de este partido Joaco, ponte de extremo O tú, Oscar Como Joaco también juega delantero O prueben a 4-4-2 O como él dice Que la defensa es muy mala Que se puso el efecto Que me van a quitar Que me van a quitar el puesto O que controles todo el equipo Que Andaluz es portero Joaco es fútbol Que cabrón Que no me fío de ti Que paras saliendo de la portería Juega delantero centro con Oscar Y pon 4-4-2 Oscar Yo lo veo Dos delanteros Ahí Claro Tengo un libro para mi niño Mi esquina para Joaco Pero creo que es acá Joaco, mejor algún Venga va, esto se gana, chicos A ver si Joaco se une Se están subiendo los atributos ahora Tienes increíble Venga, va Agua Yo no lo escucho por el juego Ah, por el juego Aquí Yo no lo escucho Está hablando Andaluz Hola ¿Quién es sonido ahora? Hola, hola ¿Se me escucha? Hola, ¿Puedes cargarte el disco? No tienes el disco ya Ok, está bien ¿Lo estás escuchando? ¿Lo estás escuchando? Yo no lo escucho Ok Dice que no puede hablar mucho Porque tiene a su hijo Volviendo al labio Ah, vale, vale No pasa nada Bueno, mientras que nos escuches Está bien Así que Como tiene el screen puesto Hola, volví Pero juega mientras Ah, no juegas, Joaco ¿Descansas en este partido? No, Joaco, que bien Cabrón Cabrón Que bien Jack Si, si juega Yo juego para mí Ah, pues vale Jugamos entonces Que luego me toca volver de portero Ah, bueno Pues dale, busca, busca Dice que luego juega en la siguiente Tendrá que hacer algo Vale, entonces la capitania Busca partido, ¿vale? Deba eso Vale Venga, va, chicos Vamos, vamos, vamos Let's go Que pesado con la azul La roja Azul o roja Lo que sea Es para que nos motivemos más Y hay que ir al tobillo A los jugadores contrarios Y ahora han puesto 4.000 puntos, tío Increíble Yo Yo Y en 4.000 puntos son 290 puntos que tengo Increíble, tío Ah, buena Es que la poste todo en un partido de la liga Hostia El personaje de Andaluz El personaje de Andaluz Mola muchísimo Tío con la casa Vamos, vamos, vamos Pero Está feca, está feca, está feca Está feca Centra Centra, ponte Que te la centre Esta, tuya Vale Tiene Ya Cabrón Si 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 Ah, mía Ya, tuya Se tarda mil años, chicos Andaluz, confiamos A ver si la centrejo que yo con No, Andaluz Pero cabrón, no la pidas ahí Ojo a ese paso de Valet Simons Bloca el balón con seguridad Vale, ya estoy, ya estoy Perdón Ah, no pasa nada No pasa nada Digamos Vaya Mira Bueno Pásala, pasala, pasala Pasala Oh, me ha visto Para donde me iba ahí Pensaba que se comía en la mano Este, mira Buenísima, Andaluz ¿Cómo se llama su persona? Se llama Fravors Hay uno que pone esto en su canal de Twitch Opa No pasa nada Si, si tuvieras el botón del pase también Oh, hostia Tiene que haber rebote Sube, sube, sube Y la pase ¿Tú no la has pasado? ¿Qué me estás contando? Vale La centro, ¿eh? O la paso No, no, no Vuelve un poquito Vuelve un poquito Vuelve un poquito La para atrás ¿Algo? Oiga Que no, no No puedo chutar ahí No, no Tengo No salga No salga No salga Bien Vuelve un poquito Todos reboten Y le quedan callos Increíble Vuelve un poquito Vuelve un poquito Buenas, Chaco Ojo Que puede ser buena la jugada Vuelve un poquito Vuelve un poquito Que sigue avanzando No tendría que aventurar con el muñeco tan amargo y los otros con nivel alto No pasa nada Andaluz, vamos ¿Cómo me tiro que se vuelve imposible? Era un pase, ¿no? ¿Era un pase? No sé ¿Qué era eso? Bueno, sigamos Mira No te vayas tan pa' allí Mira Buenísima Pilla varón, se puede Así voy a comunicarlo ¿Tienes canal de Twitch, Andaluz? ¿Dónde va? Que flipado Ah, y yo yo tuve Ah, pues luego al descanso te sigo Si quedan, prácticamente quedan 4 Y tenemos demitores que quitan los servidores Sí, pero la dentáculo es pro como ¡Ojo! ¡Pásala, pásala! ¡Pásala, cabrón! ¡Pásala! ¡Estaba atrás! ¡Vete a la mierda, tío! Cabrón Oye, yo no sé si subo, ¿eh? De una mujer me estoy subiendo 3 mil veces Ah En salvar el mundo Haciendo emisiones No, es 43 ahora Hemos faltado ya 7 niveles y ya Buenísimo ¡Bien! Es lo jugando Fondy, tío ¡Aca que me abrí! ¡Aca que me abrí! ¡Aca que me abrí! ¡Aca que me abrí! ¡Opa! ¡Hola! ¡Mira la banda! ¡Mira la banda! ¡Mira la banda! ¡Qué bien! ¡Mira! No, pero ahí no la pidas ¡No, pero ahí no la pidas! ¡No, eh! ¡Caño! ¡Oh, mierda! ¡Mira muy buena! ¡Puta madre! ¡¿Cómo que fuera el juego? ¿Qué haces? Le ganas, le ganas, le ganas, le ganas ¡Bien! Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Ay, que es eso Muy bien ¿Qué hace? ¿Quién se falta? La tiro ¿Qué vamos a tirar de ahí? Pásala Espera, espera Con la zona Ay Mira, el portavoz de un desaizo Tiene un presente en la derecha Pienso que en las faltas Están en la derecha Ya te seguí andaluz, eh En tu canal ¿Qué cláusula me pondrías En este modo Cero Por no pasarla, cabrón Pásala 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 ¿Ves? Oscar no se va ¿Dónde vas, tío? Te va, ahí Vale, tío Bueno, no se va No se va Es el 90% del equipo No, no se va, ¿eh? No, no se va a quedar bravo Y tú Yako, tú quieres el 0,1% Pero cortan el pase, que tenía muchísimo peligro. Claro, oye, que estaba muy... Pero muy bien. Atrás. Sigue. Joder, tío. ¿Sabes quién da la asistencia del quinto gol? Por dados de asistencia ya... ¿Qué hace la CPU? ¡Buenísima! ¡Bien! Vamos. Esto es muy lejos, tío. ¿Pero qué hace? No la habrás pedido. La pedí a la banda. ¿Cómo? Eso no es banda. Un gol. Puta, vale. ¿Pasará? Pásala, tío. Pásala. 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 En el medio. En el medio. Pásala. ¡Venezuela! Atrás, atrás, se entra Sí, bueno Se puede entrar, sí Si él es de Xbox y de PC4 puede entrar cualquiera A ver, cuidado, qué tonterías hacer A ver, porque es una M2, ¿vale? Mía, mía Vale, sube, sube Ay, qué cabrón, me cortó el pase Vale, mía Tremenda visión de juego Vale ¡Eh! ¡Eh! Penalti Ya no se están robando, es increíble, tío Siempre al equipo humilde nos roban, al equipo del pueblo Debía estar entrenando Sí, voy pescado, así se llama el nombre del equipo Puedes entrar Ahí cuando termine el partido te acepto la solicitud El pase no llega a su destino ¡Ay! ¡Qué bien sacó el despeje! ¿Qué ha pasado? Pero también, pero también A Vidal Estoy entrenando con los regates Estoy entrenando con los regates Jacob, ¿qué te vas a poner? ¿Qué te vas a poner? Ponte delantero-centro con Con Oscar Pero Deadpool está con el Fornite, hasta que esté Mi jugador no corre, tío Porque no la pasas Me da mal que estoy ahí para recuperar balones Sí ¡Penalti, penalti, penalti, penalti! ¡Penalti, penalti! ¡Penalti, penalti! ¡Penalti, penalti! ¡Penalti, penalti! No te sale Pero sí, uno se acaba de unir recientemente Oscar, no la falles, eh Por favor, Oscar ¡Bien, Oscar! ¡Vamos, chicos! Pero pilla el balón Nunca Eh, nunca fallé Estamos a uno del empate, venga, se puede Un empate al menos Eh, sobre aquí que debería salirte ¿Seguro que la has puesto bien? Bobby Pescado Portero, portero Que no chute, que no chute ¿Qué hace? ¿Tú ya? Atrás, atrás, atrás Bueno, bueno, bueno ¿Cómo es que no podía más? ¿No tenía más? ¿Jugadita o la...? Centro, 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 centro ¿Sí? ¡Ay, sí! ¡Ay, penalti! ¡Bien, bien, 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 bien! Vale, ahí está, sexto Oscar, por favor, es el empate ¡Vamos! ¡Penaltis FC, chicos! ¡Penaltis FC! ¡Penaltis FC! ¡Penaltis FC! ¡Vamos, vamos! ¡Se puede ganar, se puede ganar! ¡Todavía queda! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Ah, qué me... ¿Qué es eso? Confiamos en Tí Andaluz ¡Buenísima! ¡Qué buena! ¡Aprende, Joaco! ¡Pierda, tío! Culpa mía, culpa mía, culpa mía La recupera, la recupera, la recupera ¡Hostia! ¡No se ha cobrado! ¡No! ¡Tallado, tallado, tallado! Es que no veo bien de aquí No se ve bien ¡Buenísima, Andaluz! ¡Qué bueno! ¡Hay porteros, chicos! ¡Cuidado, cuidado, Andaluz! ¡Cuidado! ¡Que no chute, que no chute, que no chute! ¡Vale! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay! ¡Puta madre! ¡Era la banda! ¡Tira, tira, tira, tira para arriba! ¡Tira para arriba! ¡La última, la última, la última! ¡Ah! ¡Bueno, un empate! ¡Ah, está bien! La fatal, la mía, ¿qué fue? El MVP del equipo, Jesse, el mejor segundo Y lo de que no está Andaluz en el top 5 Me parece un robo absoluto ¡No, no está! ¡No está! ¡Vaya robo, eh! ¿Qué han hecho al portero? ¡Vale! ¡Sacamos, sacamos, sacamos! ¡Sácanse! ¡Vale, vale, vale! ¡Empate, me sirve! ¡Un puntico ahí! ¡Vale, vale! ¡Vale, ahí te acepto, eh! ¡Joaco, estás o no, Joaco? ¿La mayor remontada de la historia del club? ¿Qué es? Lo que nos hayan regalado penaltis por la cara, que sabe ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Salté! ¡Si puedes! ¡Mejora el jugador! ¡Me te dieron, por favor! ¡Me salga sin querer de cruz, pro! ¡Somos muy buenos los de ahí! ¡Dale, Andaluz! ¡Gracias por pasarte! ¿Se va? Sí, dice que se tiene que ir ¡Gracias por haber defendido la portería! ¡Pues! ¡Pero al mejor, sí! ¿De qué juegas, Soria Kike? Siento los goles de caja, pero estuve 90 veces y lo durmí hasta ahí y no tengo ni idea partida hasta la vuelta ¡Ah, tlanque, tlanque! ¡No pasa nada! ¡Ah, es portero también! ¡Eres portero! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Mira la media que tiene! Yo no lo he visto ¿Eh? Yo no lo veo Entra, entra a esto Entra a esto ¡Oja! ¡No, 86! ¡No! ¿Qué dices? A mí me sale más ¡Esto es 86! ¡A mí me sale 94! ¡Si el di... ¡La gente lo está viendo! A ver, es verdad Tengo esto para mejorar Un momento Que mejoro esto ¿Yoaco está? ¿O se ha ido, Joaco? ¿Estás por ahí, Joaco? ¿Estás por ahí, Joaco? ¿Por qué tengo la insignia de estrella local? Ni idea No, mejoro, mejoro nada ¿Será que llegamos a los 600? No creo, ¿no? Vale, ya estamos, ya estamos ¿Joaco está conectado? Ah, sí, está en clubes A ver, no le des listo todavía No le des listo, no le des listo ¿A qué? ¿Ya está? Oye, esta alineación nos va perfecto Porque yo soy MCO Ponte delantero centro ¿Qué, Joaco? Sí, tú delantero centro Y deja de mear Que se escuche de aquí De verdad, tío Venga, va ¿Los roles qué? Que Soria lo ponga Que a ti te pongan penalti Y lo resto que ya Bueno, a mí que me deje los tíos libres Y ya lo resto que lo haga él Así quiere Pon, pon esto de las funciones Soria, ¿qué quieres? Ponle esto Os danos a ver el brazalete Y lo pongo yo como quieras Vale, yo he contado Yo he contado Te estoy diciendo Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, perfecto, Joaco Estamos, estamos A ver si estamos Vale, vale, ahora, ahora Vale, dale listo Dale listo Dale a buscar O no puedes Pero, y la Sí, la Ajá, exacto Ajá Y tú libres si quieres Póntelo tú Porque Largo Te liberamos Pero No A ver, Joaco No le han puesto funciones, ¿no? Joaco Bueno, ese Yo creo que es imposible Que yo te caiga mal Con ese portero que tenemos Ya me quedo claro Que tengo que ser exclamado Sí, Joaco Ponte, ponte arriba Porque tú de portero O sea, puta, tío Elige cualquiera Maco, yo no lo hago Pero, por favor, pasa Bueno, que guarde Una asistencia de portero Y se la peló, chicos Y se la peló Recuerda, Oscar Que tengo el lag, cabrón Pero, pasa El que tiene que pasar Eres tú Que la pasas Luego de 20 años A ver, prometo Maco le quiere Vale, pero ¿Has remontado Un partido entero ¿Tú solo? Sí Y Oscar No la pidas En fuera de juego También, esa es otra Y tú no lo hagas De la portería, ¿vale? La asistencia de portero Ya En fin Ahora sí Juego, juego Oh, champán Oh, jodió un pase, chicos Ha dado un pase Milagro Hola, compañero Tengo tantas ganas De ver este partido Que me gustaría jugar Vale, pues Ya, ya lo está cagando Tranquila, la recupero La puso a ti La puso a mí La puso a Juanjo Poco en la centra Ah, bueno En tu mente estaba muy bonito Paso para ti ¿Me la puso a mí? No, me la puso a mí No chuta No chuta No pasa nada No pasa nada Ahí está Bien Bien Chuta Buenazo ¿Tenaldi? Vale Centro, centro, centro Pongo centro Juego, ponte el área Ponte el área Le digo Ponte el área Se viene pa' acá Vale, ahí va Vale Por eso Jaco Tiene que poner los centros La próxima Poner los corners a Jaco No, ahí no era Ah, mierda Sí Eh, sí Juego con viewers Te puedes unir Si eres de Pay 4 De Xbox One Te puede unir cualquiera Mientras más seamos mejor Ojo ¡Epa! Esa es roja, eh Esa es expulsión ¿Cómo es que amarilla? ¿Tú estás ciego? Pero Tranquilo, tranquilo La merece un buen Un chito igualado Sí No ha querido demorar más La monetación No ha salido con el venca Bueno Comprimamente Y no puede pasar nada ¿Qué hace el otro? ¿Qué hace, Juego? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, mierda Es que es mi Mi Esto no tiene potencia El chute ¿Qué hace? Qué bien Eh Si quieres No puedes buscar Por Bobby Por Bobby Pescado El portero Tiene Medias Noventa y cuatro Que se la pera Ya Mira, mira ¿Ves? Estaba todo calcule el portero Increíble Golf Se llama Opa Qué buena Neymar Pero tírate de cabeza Vale Confiamos ¿Ves cómo no la pasas tú, cabrón? ¿Cómo la pasas tú? No hay de ahí atrás Te giras Haces un pasagüeco Y luego te tiras de chirena Y gol Facilito No la suelta Quiere crear una ocasión Claro Pero consiguen cortar Pero consiguen Tiene otra vez cinco Llegas Sí, sí, sí Vale El contraataque promete Sí, sí Qué buena Tírate, tírate Sí, sí Penalti Ah Debe ponerse las pilas Allí hay demas Hay portero Hay portero, hay portero, chicos Hay portero Hay defensa No hay defensa Hay po, hay po Hay po Jaco, pasa nada No, Jaco Le va con lag Tiene lag y me la pela Pero pásalo Sí, sí Ya sé que tienes lag Pero ¿La pasas? Jaco, Jaco Jaco Tuya, tuya Pero ¿Qué es eso? Le van dos que marcaba eso Increíble Increíble, tío Sí, hombre Sí Le van dos que la subimos No sabes quién Ay, no ¡Epa! ¡Epa! ¡Opa! ¡Opa! ¿A quién le puse las faltas lejanas? A mí No me extraña No me extraña Entró con mucha fuerza Creo Ah, sí Pásala, pásala, pásala Mira Paco, atrás Paco, mírame Paco, mírame Mira, Jaco Vale ¿Sí? ¡Eso es un pájaro! ¡Pasa, pasa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tíralo un a uno! ¡Hala, hala! ¿Dónde vas, Jaco? Que te mandan a sacar roja, bobo ¿Qué haces? Que te sacan roja acá Y te quedas sin jugar No, se están robando, chicos Tranquilo, tranquilo, tranquilo El portero está poniendo nerviosa al delantero Contrario No, pero ahí no Es un pase normal Ya sé Hay defensa, chicos Hay defensa ¿Por qué la saca? A ver el portero que... Pasará Pasará Ah, es que no Este jugo no lo vi Se lo pasaba O sea, vi a jugado Pero... Se lo pasaba El más armario El otro El ACPG, ahora ¿Qué hace, tío? ¿Qué hizo, bro? ¡Porcero! ¡Oh! ¡Ay! ¡Era buena! La próxima será Está bien, está bien Pero ¿qué ha hecho el ACPG, tío? ¿Cómo la cagáis, tío? ¿Para qué la mandáis? La encuesta, ¿cuál es, David? La que me sugiere ¿Qué prefieres? ¿Está en una playa o está en una isla? Es eso Mira Ah, qué feo Reanudarán con las manos Y con esto, termina el ataque Tiene campo abierto En ese costado Para avanzar Posesión perdida ¡Consigue liberarse De la defensa! Hay porteros, chicos Hay porteros Tiene Tiene cosas de oro Tiene Se la pena Mira, mira, se la pena Se la pena No, se desconectó Digo Tiene, estaba parado Vale, vale, vale Mete, mete, centro ¿Esa es tuya? ¡Vamos! ¡Vamos, Joaco! El primer gol de Joaco En el Bobby Pescado ¿Qué es esto? Y encima gol bonito ¿Qué es esto? Chicos ¿Puscas? ¿Primo Puscas? ¿Puscas? ¿O? ¿Yo que me he sido ¿Cuál es el panel? Puscas del club, chicos Ahora hago la encuesta, David A ver Vamos a hacer encuesta ¿Qué es que le andas haciendo gol? ¿Ve cómo eres mejor delante de lo que de portero? Porque de portero Estás más bien, pero salen más que metido ¿Qué es lo que te da boca, Jonah? Pero es verdad La pregunta no es por la verdad Si te digo que no pase, no pase Vale, gente Tendréis ahí la encuesta Para que votéis Si tienes suerte Que estoy pasando en este partido O lo que estoy haciendo Oscar, tú cállate la boca Que neta se aparecieron en este partido Opa Lo que he dicho Bueno Se aparecieron en este partido Último mal pagado No puedo ser nada que Tus dos partidos como portero Con los dos partidos que viven mi vida Bueno Simplemente El transportar la historia del club En el mundo Cuajo Vale, sí Pero si te conectas Ah, ahí Pasa Pasa Pero si jugué un equipe Al portero, chicos Al portero ¿Cómo se llama el personaje de Kike? Hostia Oh La ha distraído la defensa Romantic Yo qué sé ¿Quién coño es esto? ¿Qué hace la otra Yéndose para allí? Me toca aparecer No Ya está Samba brasileña, tío Ya con ti, cabrón Dejar de ver videos de Neymar Dejar de ver videos de Neymar Venga, va Ya no, ya no A ver ¿Qué es eso? Ah, vale Bueno, Juaco Venga, Juaca Ay, culpa mía, culpa mía, culpa mía, culpa mía Mierda Bien Bien Ahí está ¿A quién fue? ¿A quién fue? ¿Quién la peña? Yo a ver Yo no 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 Uh, qué buena Mira, mira Ah, era buena Era buena Tenías que haber seguido tú en verdad No tenías que haber pedido En verdad Tuya Chat Chil Es que aunque puede interviense algunos en el chat Debo sin el chat Bien, bien, bien Tranqui, 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 tranqui Me va a pedir tranqui Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Rumba Ya no, ya casi Nires 45 El otro con el Fortnite todavía, tío Ya me faltan 5 niveles Faltan 5 pocos niveles Cuando entres ya me habrá ido a este paso Ah Pasa, pasa, pasa Increíble Increíble Pero por qué me das más, amigo Joder, tío Ni una No te hago a fiestas Te hago a fiestas, cabrón Deja el Fortnite Si Buena, buena, buena Uy, no hay portero Yo ya no he subido al nivel 46 Vale, sube Ah, no Ah, qué mierda No, chicos Perdí el fútbol Progresa por la banda sin ninguno Posición O sea, el tiro Seguimos y está rebotado ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vamos ya Con los últimos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace la CP o eso? A ver Gracias, Bob Grande Tengo un fútbol Vaya falta Roja, eh Casi Amarillo Y por qué saca la CPU No sé Voy a pasar al lado Si está cubierto, Jacob Por favor Buena Es increíble Hostia, le he visto gol Yo también Le había visto gol Digo, hostia Ya queda poquito No, yo lo voy a seguir, eh Ya queda poquito Llevo ya casi 3 horas en Scream Deppol Vaya la bolsa Vaya la bolsa Vaya la bolsa Ah, bueno Bye Por favor Vaya, parece que sabía A dónde iba a ir el balón Pasa Uf, qué buena No pierden la fe No quieren perder Nezaraty ¿Puedo bajar? Ay No, tío Aquí no se puede poner otra ofensiva No, no, no me deja a mí A no ser que el Capi lo pueda hacer El Capitan a lo mejor lo puede hacer O sea, tú Yo y Juajo arriba Todo el tiempo O Están perdiendo tiempo Joder, tío Si me ha jugado a sucio Qué Qué asco, tío Asco ¿En serio merece La pena ganar, sí? No Oscar, tío Déjate de tonterías, tío Que encima están perdiendo tiempo A ver ¿Por qué piensas? ¿Qué es eso? Puto asco, tío Acaba el partido Y las caras del equipo local Lo dicen todos No han tenido el día La clave ha estado en la... ¿Ponéis a alguien de qué? Al controlado del equipo, dices? A mí me se da mal Y los otros no creo que quieran Abandonamos o el próximo partido No, abandona, abandona Hay que mejorar el jugador Yo creo que esta es mejor, ¿eh? ¿O vas a seguir más tú? No, yo le doy la última, creo ¿Cómo que me ajusto el crossplay? ¿Qué ha pasado? Bueno, da igual Jugamos la última y ya está Mejor en vuestro jugador, chicos Lo que podáis mejorar Vuestro jugador Vale Vale Eso es más tonelidad Para que no se mueva más rico Vale No puedes entrar en este vestido De partido del club Debido a tus ajustes de crossplay Pero yo aquí he tocado ¿Cómo que me he hecho ajustes de crossplay? Sí, con Nico Le íbamos a echar la última Si quieres, únete Estás a tiempo Y gracias por seguirme Bienvenido Gracias A la afición Puedo decir que Mañana voy a ofertar a nuestros clubes Y me voy a ofertar al club de primera división Me tengo que ir del club Me senta muy bien Oye, ¿cómo se toca esto del crossplay? ¿Por qué? Ahora, porque no sé ¿Qué mierda me pone ahora De que He desactivado esto del crossplay? No importa, no importa Pero si lo tengo activado Si lo tengo activado Pero no importa, no importa Pero es que no me deja entrar A la liga No me deja O sea, para ahí el partido Pues desactiva Pues desactiva Y activa otra vez A ver Me pide petición Vale Ahí te acepto ¿Dónde era? Aquí Ahí está Tenemos nuevo jugador, chicos Iconico Se nos une A mí se quiere poner ¿Qué juega él? No sé ¿De qué juegas? ¿Iconico? No sé, Soria A ver Ahora vemos No puedes entrar en este vestíbulo De partidos de clubes Debido a tus ajustes de crossplay ¿Pero qué tiene que ver? No me deja entrar Vale, juega MSD Juega MSD Juega MSD Juega MSD No me deja Eh... Juega una venta, ¿no? Que no me deja Que no me deja Ok ¿Han tocado algo? No, no No sé A Europa Ah, por eso A lo mejor A Yoko le va a lag ¿Eh? Bueno, es que Le va a ir más lag Encima ¿Qué pongo? ¿Europa occidental O del este? ¿Eh? De esto De región No sé qué poner ¿No? En la que pone recomendado Recomendado Me sale Sur de Europa Ah, vale Ok ¿Qué se escucha? ¿Qué es eso? Creo que es el crossplay De la liga Creo que es el crossplay De la... ¿Qué no? ¿Qué no se vea A configuración? Me va a ir peor Se le va a ir peor A Juega Que de verdad Oye, pero Juega Si estaba en Sudamérica Cabrón Estaba en Sudamérica Esto No sé por qué No me deja ¿Alguien sabe Por qué me sale esto? ¿Alguien está en el chat? Me pone No puedes entrar En este vestido De partidos de clubes Debido a tus ajustes De crossplay ¿Por qué me sale esto ahora? Si me estaba Estaba jugando Estaba jugando bien ahora Y no le ponía esto ¿Qué? Si me esperas Cuatro minutos Y algo de la última No, porque Se quitó Ya se ve Con crossplay En ajustes Aquí O te refieres al menú Aquí igual menú Si lo tengo puesto Me quito del juego Y me vuelvo a poner O sea Me reñizo Y vuelvo a poner juego De pool ¿Estaba hablando de pool? ¿Estaba hablando de pool? Si ¿Qué decías? Que si Que si ¿Qué? No entiendo Revisaste el juego Si Lo que Ahora Dale a R2 Option Crossplay A ver R2 RT Crossplay Activa Desactiva Pero que Eso es en el menú De clubes pro ¿No? No sé Pero si yo no toca nada Para que se quite eso En fin ¿Cuándo te metes a ese? Aquí 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 no Vale Pero aquí Esto lo tengo activado Gente Si esto lo tengo activado Que pesado con el mensaje Este Enoption Será en clubes pro Porque esto lo tengo ya No entiendo No entiendo Que sigue saliendo Lo mismo Al R2 Sería RT Yo no tengo R2 Esto es spray Que pesado No sé Que entraba Ahora Por darle todo Todo rato A la Que pesado con el fallecimiento ¿Te refieres a esto? ¿Te refieres a esto? Si te une rápido Juegas Ya me voy a meter Te dije Esperar a 5 minutos Ya terminé Me voy a meter Dale, dale Entonces A lo de arriba Del todo ¿Te refieres a esto? Y aquí ¿Y aquí qué toco? ¿Y aquí qué toco? Bueno Bueno Igual todavía quedan Como dos horas Para que empiece Lo de Fortnite Así que Ajustes online ART Joder, tío Le estoy dando bien, loco Puta madre, tío Ahora no sé a qué mierda he entrado a Ultimate Team Creo Joder Venga Bueno, pues 47 Bueno, dos horas lo puedo hacer Voy a entrar a la FIFA Ah, pero es que tengo que ver si Jhin está ahí Que pesados, tío RT Log auctions Y será en ajustes sociales Porque aquí auctions no me sale O estoy yo ciego Ajustes sociales A cross break Espera ¿Qué estamos haciendo? Ajustes Pero que ya lo tengo desactivado Me va aquí Me lleva aquí Esto del cross break Me lleva aquí A ver Sálganse todos de esto de la liga A ver Quiero probarlo ¿Qué cosa? ¿Desactiva lo mejor? No sé No, si desactivarlo no creo que sea No tendría sentido No tendría sentido Vale, que nadie está aquí dentro En esto de la liga Que estéis todos afuera A ver si me deja a mi Ok ¿Pero por qué me sale esto? No entiendo, si me estaba dejando jugar bien No entiendo Ah, salte, salte A ver, Kike Prueba a salirte Salte del once inicial O sea, salte del todo Ponte aquí en el menú de Clubes Pro Ya Vamos a probar Es para probar, es para probar A ver No creo que tenga nada que ver Pero bueno Vale, chicos Vale, era él Vale, ahora sí se puede Kike se tenía que haber salido Era él Vale, entra, entra Vale, entren Ahora Por eso no dejaba A ver ¿Cuál es el capi? Ah, soy yo Jugamos con esta formación Con dos delanteros Perfecto Mira, falta Oscar Oscar, ¿estás? Sí, de hecho Eh, yo Que me salí para que tragas Sí, por eso A lo mejor es por eso Yo decía yo Era por eso No pasa nada Está perfecto Vale, entra Vale, yo Vale, yo Vale, Joaco de extremo Perfecto Y falta Oscar Ahí está Nada, increíble Poco a poco Tenemos ya Muy buenos a vos Hola, B-194 El portero Hola, mierda Sí Hay porteros, chicos ¿Me puedo meter delantero? Es que No hay Es que No hay otra formación Que en la que jueguen Tres delanteros A ver Jonah Pone las tácticas Para el que patea Mira A ver Los penaltis ¿Quién los chuta? Yo Yo A ver Que tenga más penaltis Él siempre los tira Él siempre los tira Eso es mejor que tú Porque no me dejan a mí A ver A ver Uno cada cosa A ver ¿Quién quiere chutar las faltas? Falta izquierda ¿Quién chuta? No Yo tiro las faltas Vale De por falta izquierda Falta derecha ¿Quién chuta? Tú, tú, tú No, no Uno cada uno Pues Yo Yo también Eh Joaco Iconico ¿Alguien? Iconico 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 Yo soy malo Mi personaje No tiene tiro Si sabes que Luego nos toca una falta Dejando afuera del área Y dejar la portería Solo Vale chicos Último partido Dejando que yo me tengo que ir luego Venga Llevo ya 3 horas y 7 minutos Me va a ir de la mierda Mientras Hostia 729 de fin Si antes le iba mal Si antes le iba mal Imagínate ahora Yaco Tío Acuérdate de dejarme cambiar Camiseta Guapo Ah Luego de esto te doy Te doy esto Para que tengas tiempo Y lo hagas tú Tranqui Guapo Sophie Va a ser subcampeón ¿Cómo que subcampeón? Bueno 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 Se viene Chicos Estamos todos Estamos todos Vamos Por favor Lo único que pido Que no vayan todos A por el balón Y si no hay espacio Pero de pool Está fecada Vamos Tírate Fuerte pa'l Madrid Ahí Vale Y con el a centra Y con el Está fecada también No Está fecada Va a chutar La tira Ah no Queda un centro Qué buena Asistencia En su primer partido Increíble Chicos Se parece A Yaco Vigilen Vigilen Hay porteros Chicos Al final Lo tuvo fácil Para bloquear ese centro Mira, mira, mira El pase hueco 6 No, pero sigue tú De pool Pasa A Yo ni he tocado Yo ni he tocado Barón Hostia Tío Yaco No, Yaco Yo ni he tocado Barón Tío Qué lamentable Ni he olido el balón ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mira Esto que balón Tuya Ah Mierda Buena Se pegó Buenísima No No, güey No Oscar Quítate de ahí Era para el otro Joder Pero era para el otro Que estaba por tu mata Son cojos Son cojos Vale Salimos Ah, era bueno Oscar Oscar, pero Hace 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 dos pases Aéreos Amigo Ese era un pase Sí, sí Más Llave Que Hace Solo Tenías que hacer Un pase Aéreo Ahí Estaba Pase ¿Por qué? Te da No No Oye ¡Qué buena! ¡Corre, corre! ¡Ay, porque tampoco me voy a ganar! ¡Pole cuerpo! No loco Puta madre Ponle cuerpo Esto es un equipo profesional Oscar, deja la huevada Que no eres brasileño Vale Paseo aéreo, ahí Epa Si, 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 si No Bueno, igual que mala suerte que era un bot Pero el bot me lo hizo bien La vas a entrar, la vas a entrar, la vas a entrar, la vas a entrar Que soy el verdadero yoga bonito Pero tú has tocado balón, Joaco Es mi pregunta, has tocado balón Has tocado balón, no, fuera broma Creo que no has tocado balón Las porterías solas, hay que solas Ojo, 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 ahí ¿Qué haces? La verdad es que estoy jugando con este contra el malo Que me jugué ¡Oh! El portero APK No puede ser No puede ser, tío ¿Qué hace el otro? Increíble El portero de los pies Que soy el portero ahora Soy el portero Ya está, ya está, ya está Era para dar emoción al partido, chicos Aquí, aquí, Kike, Kike, aquí en la banda Esa es, esa es Hostia Eso fue un sustazo Atrás, atrás, Oscar, atrás No, pero ahí no Esta voz que no me podía mover Ah, que se había bogeado Tanque, tanque Era para darle emoción Era para darle emoción, chicos Una salvada Ojo, ojo, ojo No Esto se remonta Venga, vamos, vamos No, arquero Eso era para agarrarla Deja de criticar, eh, pobre Eh, yo los alvé Yo los alvé A la bestia, eh El bot No, Oscar Puta madre Los AFK Pero, no Amigo, por favor Estamos jugando Yo hago El icono Bueno, primero como dice Y yo no hay yo, pues Dale Luego te quejarás de los demás, cabrón No, ahora para levantar No, pero chuta para el lado, bien Pues yo he pegado lo que pude Y un 10 triángulo Hombre, triángulo al cuadro Ahí está Ahí, con él Hola, no, dime que no te sacan roja Ah, menos mal Yo de esquema iríamos 5-0 Pero tú no has entrado la partida ¿Jaco? No, Oscar ¿Te has ido, Jaco? Es bueno Oscar No, Oscar El portero Hay portero, hay portero Ah, que se ha ido a Morsai Se la pera, tío Oscar Oscar está feca Ahora se está moviendo Oscar no Oscar no Oscar no Oscar no Oscar Vale, está feca Venga, esto se remonta, gente Esto se remonta No, ¿qué le pasó a Oscar? No sé ¿Lo llamaron o qué? Seguramente, sí Ya dijo que la última que se tenía que ir Está en la llamada de Discord Pero no se está escuchando No, no se está escuchando No, no se está escuchando No, tiene silenciados Tenemos equipos No creo que les haga falta No, no, no Te necesitamos a ti, Joaco De extremo Por Oscar Te necesitamos, Joaco Necesitamos a esa Samba brasileña Por esa banda Samba chilena Cambia Cambia No se puede Aquí hace cambios En dirección de equipo No se puede ¿Qué va? No se puede ¿Qué es modo carrera esto? No, no, pues Hay que sacar a Oscar Increíble Oscar Vale, hay que ponerse cerca Vale, tú ya No Opa El FIFA ya debería dejar Que Oscar Le fuera Que jugara un bus Por Oscar Porque así No ha querido demorar Hostia, el peloche Esas son Ahora Justamente Cuando nos hicieron Ese mundo Pero bueno No Mira, mira, mira Dale Tentrala Ay, le quería pasar La quería pasar ¿Qué chilenas? Si has tenido antes Es una que tenías Para marcar Déjate de chilena No, en serio Tentrala Chilena No Pero por eso Iba a ser una chilena ¿Vale? Bien, bien, bien No, pero ahí no No, pero ahí no ¿Para dónde la mandó? Aquí, ve Bien Estos tranquilos Estos nerviosos Pasala, pasala Cone Para el juego Para el juego, ¿no? Sí Sí Estaba buena Suerte Amigo No, ¿qué hace la CPU? Bueno No, el bot Buena Confiamos, portero No, portero No, ese es el partido No, ese es el partido No, ese es, chicos No, ese es el partido Vale Pasala, pasala Mira Ay No me Pase al hueco No, no arriba Por eso Pase arriba Es mejor que pase al hueco ¿Qué? Pase al hueco Pueden discutir luego Necesitamos remontar esto No, Joaco No, Joaco 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 no está jugando ¡Eh! No, no Debería roja Me han lesionado Saquen de roja, bro Amarilla No, amarilla Increíble Puta madre No, yo no No, yo no No, mierda Vamos, portero Ah, que está jugando el gol Sí Se ha ido seguro Mira, mira Mira, mira Esa es Cámbiala, cámbiala ¿Dónde vas? Hola Que va Toca balón Que va a ser penal Si le pegamos Fue nosotros No Sigue Eso Ahí, Oscar Pasará, pasará, pasará 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 Vamos Si jugamos en equipo Se puede ganar Vamos La mejor forma de defender el resultado Es chocar Y chocar en campo Vamos ¿Están haciendo un gole El pájaro? Ah, ya no Ya no ¿Qué va a venir? No No Que pase Qué bien No, no Bueno, bueno Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira No, ¿qué hace el bot? No Sí, sí, sí Sí, sí No Venías Venías de fuera de juego De pool ¿Cómo que fuera de juego? ¿Cómo que fuera de juego? ¿Cómo? ¿Estaban en el juego? Power Power Presionen 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 Está perdiendo tiempo, tío No Van a hacer cabra de pájaro Tremenda rata Están haciendo tiki-taka Lo que hace el Madrid cuando va ganando por una vuelta Mierda Están haciendo ya No, tío Increíble No, no 80 minutos No, tío Bien No, tío Que no cabe zen Que no cabe zen Cuidado con ese el 9 El 9 Quien va allá por él Pongo que Le hacen paso Ojo Acá arriba Cualito No Así no Así no van a jugar todo el tiempo Uno quedará con el corte otra vez Cuidado con ese Cuidado con ese Que alguien le siga Que alguien le siga Así no van a jugar hasta que Acabe el tiempo Sacala, sacala Si Tuya No, Deadpool ¿Cómo te pita eso falta si te toca el balón? No, pues si me hizo falta Tocó el balón Tocó el balón, eso no fue balón Bro, hay que aprenderse las normas Pasa, pasa, pasa Me diro el control y todo, no jodas ¿Cómo que un balón? No sé, tío No sé para dónde No había hueco, no había pase ¿Cómo que la pierde? No hay pase, tío Quiero pasar la pásala para adelante No hay pase, no hay pase Ya, rápido, arriba, arriba Ya anda rápido, pues ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué de ruedas! Yo tenía amarilla Eso ¿Quién va a sacar la farta? Solo es la última jugada Hostia, el portero No, es el portero No, es el portero Pírame acá No ¿Aquí? Sí, dale No No No, tío Ya fue, ya Pues nada, chicos Hasta aquí Yo me voy, chicos Dale Nos vemos Bueno Adiós, perdón, hasta luego Chao Increíble Madre, tío Buena suerte ¿Cómo me tapó eso? No No Eso era el doble La verdad Buena suerte Chicos, hasta aquí El directo ¿Vale? Zoria Y Iconé Iconico, perdón Le damos otro día A Clubes Pro Si queréis ¿Vale? Si queréis uniros Al server de Discord Para bra o algo Pues Como queráis Si no Seguís el canal ¿Vale? Como queráis ¿Vale? Yo por si acaso Lo dejo a la red social Si os he oído el disco Porque luego El bot Algunas veces Ni lo pone Vale A ver ¿Quién está en directo? Ah, espera ¿Estaba Oscar? ¿Sigue en directo Oscar? Ah, sí Dale, nos vemos Vale, chicos Vamos a hacer Reita a Oscar Que está jugando Los chitas Hay que apoyarle Al pana Así que bueno Se me cuidan gente ¿Vale? Gracias por haber pasado Y nos vemos Sí, Joco Justo vienes cuando me voy Y nos vemos En el siguiente stream ¿Vale? Chao, chicos Nos vemos Bye Chau, chicos Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Gracias.